Las fuerzas armadas de los Estados Unidos se están preparando para un posible conflicto con China, que podría surgir a raíz de la disputa de Taiwán, informó The New York Times este martes. El ejército estadounidense se transforma y sus cientos de miles de hombres y mujeres jóvenes se están entrenando para ello, indica el artículo. El Pentágono la llama una guerra entre grandes potencias y sería exponencialmente más peligrosa. Pondría a los dos ejércitos más fuertes del mundo, ambos superpotencias nucleares, en un conflicto directo, posiblemente involucrando a otros adversarios nucleares, entre ellos, la República Popular Democrática de Corea y Rusia continúa. De acuerdo con el medio, una guerra chino-estadounidense podría convertirse en uno de los conflictos más letales de Estados Unidos. Sus soldados están entrenando intensamente para poder contrarrestar a las fuerzas enemigas, tanto en tierra como en mar, aire y en el espacio. A medida que aumentan las posibilidades de una guerra con China, el enorme y engorroso ejército estadounidense intenta remodelar sus tácticas, ya que las fuerzas chinas disponen de tecnologías más avanzadas que los adversarios de Estados Unidos en Afganistán y Oriente Medio. Por ejemplo, al tener satélites, podrán ver las formaciones de tropas desde el cielo, hecho que podría representar un obstáculo para las fuerzas del país norteamericano. Para ganar esa posible guerra, Washington está estudiando diferentes variantes de maniobras que le podrían dar ventaja. Por ejemplo, al no poder establecer una superioridad aérea, sobre todo en el Océano Pacífico, su ejército buscará abrir corredores que le permitirían un movimiento fácil entre islas. Asimismo, a mediados de octubre finalizaron unos ejercicios en Hawái, que tenían como objetivo principal reproducir las condiciones que las tropas pueden esperar en una guerra con China. Por otro lado, los militares estadounidenses están practicando nuevas tácticas que idearon al observar y analizar el conflicto ucraniano. En particular, aprenden a comunicarse entre sí sin utilizar satélites del ejército, para evitar que el adversario intercepte sus conversaciones. Así, coma dispersarse rápidamente en el terreno con ayuda de pequeños vehículos de infantería, y luego reuniéndose simultáneamente para atacar al potencial enemigo. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia.